El Club Deportivo Ronda asumó su segunda victoria consecutiva de la temporada, la primera a domicilio, tras imponerse por 0-1 en el Municipal de Armilla a la Arena Escultura y Deporte con un tanto de Andrés Armada en el minuto 84 de partido. Esa era la primera ocasión del conjunto armillero con el disparo raso de Ismael Padial que detenía sin complicaciones Lolo Soler y aquí estuvo a punto de sorprender el conjunto blanco tras esa falta que saca rápidamente Cuevas y el disparo de Rodri que no encuentra la portería rival. Aquí el fallo defensivo y Gabri que no acertaba en una posición inmejorable. A partir de entonces comenzaron a dominar los rondeños que pudieron adelantarse en ese disparo cruzado de Murci que se perdió a la derecha de Olvera. Acción a balón parado el centro de Cuevas y el remate de Murci que vuelve a encontrar la misma dirección se pierde fuera de la portería que defendía Olvera. La oportunidad más clara de los rondeños en la primera mitad, el disparo desde la frontal del área de Dani que se estrella en el larguero y Murci que marca, aunque la acción la invalida, el colegiado almeriense Guirado Ramón por un presunto plantillazo. Una jugada que fue muy protestada tanto por los jugadores como por el banquillo del Club Deportivo Ronda. Ahí Lolo Soler que despejaba atento a saque de esquina. Ese centro es de la derecha y con 0 a 0 se llegaba al término de la primera mitad. La reanudación, este fallo de Cuevas que pudo costar muy caro al conjunto rondeño atrapaba sin demasiadas complicaciones Lolo Soler. Y aquí Luis prácticamente sin querer que envíe el balón al travesaño después de que toque envía ligeramente el balón el cáncer vero rondeño. La entrada de Julio y Andrés Armada que dio frescura en ataque al conjunto de la Ciudad del Tajo, ese centro de Julio que atacaba Olvera. Y ahí Lolo Soler terminaba haciéndose con el balón en esa jugada de ataque del Arenas de Armilla. El remate de cabeza de Murci a saque de cuesta se perdía a la izquierda de la portería del Arenas. De nuevo la acción a balón parado. Creó mucho peligro el Club Deportivo Ronda balón parado y la intervención sensacional de Olvera al lanzamiento de Murci que no estuvo acertado de cara al gol. En el partido de ayer estuvo muy activo, gozó de varias ocasiones pero fue finalmente armada con ese cabezazo anticipándose a Olvera quien puso el definitivo 0 a 1 en el marcador. Un triunfo que deja al Club Deportivo Ronda tan solo un punto de los puestos que darían derecho a disputar la fase de ascenso a segunda división B. De nuevo la repetición de la jugada, el saque de cuesta. Olvera que se queda a media salida y Andrés Armada que no falla y consigue su primer tanto con la camiseta del Club Deportivo Ronda. La alegría de los jugadores rondeños. En los últimos minutos lo intentó el Arenas, esa fue la ocasión más clara, atrapaba en dos tiempos Lolo Soler que terminaba siendo objeto de falta. De nuevo un ataque del Arenas de Armilla, el tiro muy desviado. Lo intentó con balones colgados el equipo armillero pero finalmente se llegaba al final del partido con 0 a 1 el Club Deportivo Ronda 7. La próxima semana, el próximo domingo, visitará al Club Deportivo Laurino en el Miguel Fijones.